Bueno, pues se acaba de firmar un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Ciudadanos y la Junta de Castilla y León. Este acuerdo nos va a permitir poder presentar los presupuestos de la comunidad en plazo. Les voy a explicar yo el contenido del acuerdo. Como ven, comparecemos Raúl de la Hoz, el portavoz del Grupo Parlamentario, yo misma. Yo les voy a explicar el contenido del acuerdo y luego Raúl les hará las valoraciones que estime oportunas o les contará la negociación. El acuerdo consta de 50 medidas. Lo tienen ahí, o sea, que se lo voy a dar bastante resumido. O sea, les van a repartir el acuerdo, ¿vale? Pero bueno, les resumo el contenido del acuerdo. El acuerdo consta de 50 medidas. 11 de ellas son tributarias y el resto, es decir, 39, son medidas que están contenidas en el estado de gastos de los presupuestos de la comunidad que se presentarán en breve. Se aprobarán y se presentarán a las Cortes. Las 11 medidas tributarias, algunas tienen repercusión en los ingresos de 2018, mientras que otras tienen efectos recaudatorios en ejercicios posteriores. Como la ley de medidas, si recuerdan, ya se la presenté y está tramitada, ya tiene los informes que son preceptivos, pues todas estas medidas tributarias se van a tramitar mediante una enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos. Es uno de los contenidos del acuerdo. Las medidas tributarias más importantes, se las voy a decir rápidamente, son la reducción del impuesto a la renta de las personas físicas, que ya consta en este acuerdo, que lo vamos a hacer en el año 2019. Se incrementa, en el impuesto de sucesiones, se incrementa la exención para hasta 400.000 euros. Y también se incluye un aumento de la exención o de la bonificación de las cantidades donadas a nuestros jóvenes para adquirir vivienda habitual. Luego, en el impuesto de la renta también hay tres deducciones. Dos tienen carácter familiar, son deducciones familiares que van a beneficiar a las familias numerosas y van a beneficiar también por nacimiento de hijos. Y la última deducción, en el impuesto de la renta, es un incremento de la deducción por alquiler para jóvenes, para jóvenes que residan en nuestra comunidad, siempre beneficiando a los que viven en el mundo rural. Y, por último, la medida tributaria última, la reducción de tasas universitarias, que se reduce un 5%. Estas son las 11 medidas tributarias. Las otras 39 medidas no se las voy a enumerar, porque son muchas, pero sí les voy a enumerar las que considero que son más importantes, sobre todo por razón de la cuantía. La primera que les voy a contar es la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, en la que nos comprometemos a subir los salarios y las retribuciones hasta el máximo, hasta el máximo que permitan los presupuestos generales del Estado. El aumento de los beneficiarios, de la gratuidad de libros de texto, que ya va a alcanzar casi al 50% de todos nuestros estudiantes, nuestros alumnos. El plan de la primera oportunidad para jóvenes, que consiste en dar incentivos a las empresas para que contraten jóvenes desempleados para que tengan su primer puesto de trabajo, una vez han concluido la etapa formativa. Otra interesante es la prolongación de la tarifa plana de determinados colectivos de autónomos, con cargo a los presupuestos de la Junta de Castilla y León. El incremento de las dotaciones presupuestarias para infraestructuras educativas y sanitarias. Ya había una medida similar el año pasado, y este año se refuerza e incrementa las cantidades que vamos a invertir en estos dos tipos de infraestructuras. La mejora del transporte sanitario, el plan de modernización de regadíos, el incremento de la dotación para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios y de la dotación para la prevención y lucha contra los incendios forestales, una dotación para el respiro para cuidadores de personas dependientes o potenciar la investigación biomédica. Bueno, como digo, les enumero, las más importantes tienen ahí todas las medidas que se han acordado y, en general, les puedo decir que hay otra serie de medidas que están ahí, que son de materia económica, para promocionar una economía más moderna, más inteligente, más sostenible. Y hay algunas otras medidas que benefician a los desempleados y también a la formación de los trabajadores y, en definitiva, a otra serie de medidas de quizás menos importancia cuantitativa que no cualitativa. Ahí tienen la relación de todas y, como les decía, todas estas 39 medidas tienen su reflejo en los presupuestos de la comunidad para 2018.